Música Otra gran opción de llegar acá a General Villamil es conocer un especialista en masaje Para usted que viene a relajarse, el completo sería hacer un masaje acá Estamos con un amigo acá de Francia que está haciendo éxito acá en Villamil Bueno, muchas gracias por el interview Aquí en General Villamil puede aprovechar del sol que tenemos todo el día Saliendo de la playa, un buen masaje para relajarse Significa quitarse de los hombros todo lo malo que ha pasado en su vida hasta ahora Tenemos el Shiatsu, que es una técnica japonesa, antigua de más de 5.000 años Tenemos el Reiki, la reflexología, los drenarie linfático reductor, drenarie linfático clásico Y una especialidad ecuatoriana Si usted conoce el chocolate ecuatoriano, aquí hacemos una chocolate terapia Le permite de salir con la piel suavecito como un bebé y como nueva Nueva, ¿por qué? Porque el cacao ecuatoriano es muy rico en omegas Y eso permite de tener una piel excepcional con el volaramiento del chocolate Bueno, el teléfono es 0959748117 Entonces yo voy a quedarme acá haciendo una masaje Ya que al final de la noche exige un relax acá en Villamil Y dejo una invitación para usted que haga lo mismo, llegue acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!